Pero antes de que empiece el partido, querido amigo, te digo a vos que estás ahí del otro lado que estás esperando para descargarte OneFootball, amigo. Sí, porque están las eliminatorias a full y estamos alentando a la selección argentina con todo y vos tenés que tener todas las informaciones de lo que está pasando en estos partidos. No perderte absolutamente de nada para ver quién va encaminándose para ir a Qatar 2022. También para los amigos que están en otro país para seguir a su selección, a su jugador y toda la información de las eliminatorias, nosotros alentando a la Argentina, por supuesto. Y vos con OneFootball no te vas a perder de nada. Por eso ahí abajo en la descripción te voy a dejar el link para que con un solo clic lo tengas en tu celular. Haceme caso, jugamos las eliminatorias en OneFootball y vos no te lo podés perder. Dale, amigo, descargalo. ¿Qué esperás? Dale. 5, 4, 3, 2, 1. Amigos de Francucho, amigos de Matías. Ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar. Comienza la fiesta del fútbol. Hola, queridos amigos, queridos Chagos. ¿Cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaros. Aquí estamos porque hay nuevo partido de ellos. Juega Boca contra Rosario Central en Arroyito. No acá, este Arroyito, sino en Arroyito, en Rosario. Así que aquí estamos para disfrutarlos juntos, para vivirlos juntos. A ver qué pasa. ¿Lo vivimos? Dale, vamos. Bueno, chambos, este lo grabo después de que terminó el partido. Solo para decirles, antes del partido, que me olvidé de prender la cámara en el primer tiempo. Así que disculpen lo que van a ver ahora. El primer tiempo va a ser lo que puedo rescatar y sacar de el vivo que hice en Twitch. El segundo tiempo, sí, ya pudimos grabar con la cámara principal. Me olvidé, boludo. Despreta el botón, si tú, boludo. Vamos al partido, dale. Va a arrancar. Y arranca, señores. Se juega el primer tiempo. Juega Rosario Central. Juega Boca hoy con ropa alternativa. Vamos a ver qué pasa. Ahí está el gol. No, no, una cosa infernal lo que atajó Rossi. Una cosa infernal lo que atajó Rossi, boludo. No, una cosa infernal lo que atajó el uno de Boca. Era gol acá en la China, en Kuala Lumpur y en Macedonia. No. No te comás esos goles contra Boca. Te comienzo con el puente y te vacunan. Es bueno, cabezazo, gol de central. Gol de central. Gol de central. Ya le habían ganado en la anterior. Le ganan esta. Gol de central, señores. Cabezazo y a cobrar. ¿Quién fue? Qué sé yo, Ávila, puede ser, algo así. No, era Rosario Central en Arroyito. Gana 1 a 0 a Boca. Lo durmieron en pelotas paradas, Boca. Esta vez no pudo hacer nada, Rossi. ¿Qué pasa, Ávila, era de Boca? ¿Era de Boca, Ávila? Jodeme. Jodeme que Ávila era de Boca. Se lo re grito, el pendejo. Está bien, Becky. ¡Central está bien! Y, 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 Rossi. Rossi está mucho mejor central. Está más cerca del tercero central que Boca del empate. Del tercero, sí, dije bien. Del tercero, no del segundo. Se queda afuera Chile. Se queda afuera Chile del Mundial. Chichichí, lelelea, afuera Chile. Y el centro está solo, chichichí. ¡Palo! ¡Uh! El cabezazo de Wegan al palo, papurri. Brown la sacó con la vista. Veo Boca, ¿sabés qué? ¿Por qué veo Boca, Andrés? Porque se me cantan las pelotas. ¡Uh! Le hizo bien. ¡Uh! Y lo tuvo Vázquez, ¿eh? Y el celular que se pegó. ¡Uh! Y ahora va a meter a Sández. Boca Sández al fondo, saca el centro. ¡Ahí está, gol de Boca! Vázquez, le tiraron, le ganó todos Sández por allá. Allá van varios centros que meten. Muy bien, Vázquez. ¿Qué querés que te diga? Definió bien, depende. ¡Un minuto de dos! Le ganó con el cuerpo. ¡Vázquez, Vázquez, lleva uno! ¡Qué bien, Sández! ¡Qué bien, Sández! ¡Qué bien, Sández! ¡Contra Zavala! ¡Mirá! ¡El centro es perfecto! ¡Mal el defensor lo dejó cabecilla! ¡Tranquilo, Vázquez! ¡Tranquilo, Vázquez! ¡Y el 38 está cargado! ¡Con esta de cabezas! ¡Muy bien! ¡Es buenísima esta! ¡Sández! 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 ¡Y el Vecchio! ¡No se puede creer! ¡No fue gol! ¡Qué casualidad! ¡Sí, muy buen partido, chicos! ¡Muy buen partido! ¡Entretenido! ¡Han pasado 39 minutos volando! ¡Es cierto! ¡Hace mucho que no se veía un partido de Boca entretenido! ¡Claramente a Boca lo que le hacía falta era un 9 diario! ¡Y lo tiene con el pendejo esto! ¡Con la última la va a tener Boca! ¡Remate! ¡Remate! ¡Brown! ¡Brown le sacó el gol a Almendra! ¡Le sacó una bomba, boludo! ¡Termina, señores! ¡El primer tiempo! ¡Están empatando Central y Boca en Arroyito! ¡Uno a uno! ¡Me parece que el resultado es justo! ¡Porque Central jugó bien los primeros minutos! ¡Bastante! ¡Los primeros 25 minutos te diría que lo jugó muy bien Rosero Central! ¡Después Boca igualó la cosa! ¡Y es más! ¡Hasta podría haberse ido en ventaja! ¡Así que me parece que el 1 a 1 es justo! ¡Vamos al segundo tiempo! ¡Lo vimos juntos! ¡Dale! ¡Bien! 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 Acabo de darme cuenta de algo chicos ¡No prendí la cámara de YouTube! chicos aunque ustedes no lo crean me olvidé de prender la cámara principal durante todo el primer tiempo así que disculpen que lo tengan que ver en la calidad de lo que ha salido el vivo de twitch así que bueno perdón está prendida ahora está prendida hija de mil ahora si estamos grabando con la cámara perdón no olvide prender el primer tiempo están uno a uno chicos comenzó a solito y se salvo se salvo se entra una pata ruben hoy por qué no lo molesta el rojo boludo cortación de apellido falta amarilla rojo ve ahora tendría que haber sido expulsado rojo tiró la pelota a la mierda ahora ha sido una falta de amarilla me la conté me la conté corrió buscó cabeceo al centro el arquitecto se había rebalado un granito y 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 Otra más para Boca, va Ramírez ¡Uh! Ramírez ¡Uh! Buen cambio de Ramírez ¡Qué cocho! ¡Oh, bravo! ¡Abraquero! Le queda a Weigan, otra más ¡Ah, bueno, bueno, bueno! Para este ataque principal Sández ¡Mite Sández al centro! ¡Pasó! ¡Uh! ¡Otra vez Weigan! ¡Sanchiro Weigan! ¿Cómo llega Weigan al área, boludo? ¡Weigan! ¡Más pavón! ¡Y ahora lo espero Ciri! ¡Pasa Weigan! ¡Más para Weigan! ¡Uy! Creí que había sido gol Creí que había sido gol en contra No, el gol en contra Que se hizo el pelotudo este Que recién entró Sobre la hora ¡Gol! ¡De boca! ¡De boca! ¡De boca al centro! ¡Tras con Pilar Pagón! ¡No puede ser Ciri! ¡No puede ser Ciri Busturo! ¡Fuelde boca! ¡Sobre la obra! ¡De segundo tiempo! ¡Voca 2! ¡Un contra el gol! ¡Miren a Weigan! ¡Una locomotora! ¡Y además... La Lucía dispara en paladla ¡Qué haces! ¡Qué haces con ventaja! ¡No! Para Pagón ¡Create Torrent! ¡Dejate de joder! contratenlo, Boca contratando mira como define muy bien, ha ganado Boca señores, Central le regaló el triunfo a Boca al final con ese gol en contra creo que había, mirá me parece que el segundo tiempo jugó un poquito mejor Boca que Central haciendo figura al arquero de Rosario Central que sacó las pelotas bárbaras y se lleva un triunfo importante sin duda en un reducto muy difícil como es Rosario que hacía mucho que Boca no ganaba ahí en Rosario se lleva tres puntos importantísimos para seguir sumando en la tabla bueno queridos amigos hemos terminado con este partido, ha ganado Boca en un partido que tal vez un empate le hubiera quedado bien el 1-1 pero me parece que Boca jugó mejor en el segundo tiempo como te lo decía anteriormente así que bueno nada, gracias por estar acompañándome como siempre yo como yo quería que perdieran empatar pero bueno no se puede mañana tenemos doble jornada no sé cuándo voy a subir este video porque tengo que editar tengo que tengo un quilombo y mañana tenemos doble jornada con Argentina-Brasil y con River con Independiente así que los quiero un montón nos vemos en la próxima 5, 4, 3, 2, 1 Bye